Bienvenidos a otro nuevo video. Amigos míos, bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo video. Hoy, hoy quiero traerte una reflexión. Alguna vez, si alguna vez, te has puesto a pensar ¿Qué tan útil fuiste tú en este mundo? ¿O qué tan útil le hiciste a las personas de este mundo? ¿Qué tú opinas conmigo? Quédate hasta el final si quieres saber de qué se trata esta reflexión. Vean esta foto. Esta foto apenas la tomé hace como una hora. Ustedes me dirán, sí, es una foto de una motocicleta abandonada. Exactamente, es una foto de una motocicleta abandonada. Veanlo bien, veanlo muy bien como se ve. Esta motocicleta que usted está viendo, en su tiempo, en sus épocas, fue muy útil. En sus tiempos, esta motocicleta, lo bañaban, le sacaban brillo, ¿a poco no? En el tiempo de esta motocicleta, cuando estaba nueva, cuando estaba fuerte, cuando no le hacía falta nada. Esta motocicleta, lo adoraban, lo amaban. Quizá, quizá, lo llevaron a que le sacaran el brillo, porque estaba nueva. Porque aún podía llevarlos a donde quiera. O, sencillamente, van al mercado, arrancan la moto y se van. Pero, escuchen bien. Vean bien la foto, vean bien, vean bien esa foto. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora, como ya no sirve, está abandonada. Está arrombada. Como ya no arranca, pues, lo abandonaron. Así como lo oye. Y hoy, te hago una pregunta. ¿Te has portado tan bien para cuando llegues a ser como esta motocicleta? ¿Será que hay alguien que se preocupa por ti? ¿Cuando ya no sirves para nada? ¿Alguna vez te has preguntado a dónde irás a parar cuando estés como esta motocicleta? ¿Cuando ya no te puedes mover? ¿Cuando necesitas algo y no puedes ir por ella? La pregunta del millón. ¿Te has portado bien o te portaste bien para que alguien haga las cosas por ti? Tengo dos puntos muy importantes que platicar en esta reflexión. El primer punto, si no te portaste bien con tu familia, con tu vecino, con tus hijos, etc. Vas a quedar como esta motocicleta, inservible. Nadie se va a acordar de ti. Nadie se va a pelar. Nadie te va a dar una sonrisa. Absolutamente te vas a quedar como esta moto. Y el otro punto, punto número dos, es que si tú te portaste bien con todo, con tu familia, con tus hijos, etc. etc, etc, etc. Pues tal vez muchos se van a acordar de ti. Van a llegar contigo. Te visitan. Cuando ya no puedes hacer las cosas por ti misma. Ahí están contigo. Sí, te portaste bien en la vida y en esta vida. Y si no, déjame decirte, en realidad eres como esta motocicleta. Diste lo que distes y ahí te quedaste estacionado. No estacionado. Muchas veces sí, estacionado. Es cuando te quedas sentado sin hacer nada, sin que no puedas hacer nada. Y muchas veces que necesitamos de vuestros amigos, hermanos, familiares, hijos, hijas, esposa. Pero para que la familia y los amigos, todo lo que mencioné, se acuerden de ti, debes de portarte muy bien. No tan bien ni correcto, pero lucha. Lucha, pero para que algún día alguien se acuerde de ti cuando seas como esta motocicleta inservible. Entonces, hoy me puse a pensar al ver esta motocicleta y le tomé las fotos. Esa motocicleta que ustedes ven es el espejo de tu vida. El espejo de mi vida. Que mucho y en el tiempo tú y yo dimos todo lo que podíamos. Trabajaste, hiciste todo, 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 todo lo que pudiste, todo lo que tú piensas hiciste, ¿cierto? Pero llega el momento que ya vas a dejar de hacer todo lo que hiciste anteriormente. ¿Por qué? Porque ya no sirves para nada. Eso es verdad. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente nada. Esperar, esperar lo que tú sembraste, eso vas a cosechar. Si sembraste mal, mal vas a cosechar. Si sembraste bien, bien vas a cosechar. Amigos míos, parece mentira o parece locura lo que estoy hablando, pero eso es la verdad. ¿A dónde quiero llegar con esta reflexión? Con esta reflexión te quiero decir, pórtate bien. Pórtate bien, pórtate bien con tus hijos, con tu esposa, con tu esposa, con todo el mundo, con los vecinos, con todos. Para cuando tú necesitas una mano amiga, ahí van a estar contigo. Pero si no, te vas a quedar como esta moto, parqueada y inservible. Está difícil, ¿verdad? Está difícil, ¿verdad, amigos? Claro que sí. Piénselo. Gracias, amigos míos, por llegar hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Dale like, comparta este video y vendré con otra reflexión mejor para tu vida. Así que no te olvides. Estés donde estés. Nunca te olvides. ¿Quién eres y de dónde vienes? ¡Saludos! Se despide su compa, el yardero chapín. ¡Duro!